Intercambiar buenas prácticas y desafíos, realizar acuerdos y proyectar el trabajo conjunto fueron algunos de los objetivos de esta convención, donde también se relaboraron nuevos conceptos interpretativos hacia y desde la psicología. Alrededor de 1.400 participantes de más de 23 países, profesionales y estudiantes, debatieron la premisa de que el bienestar humano se construye desde la articulación con otras disciplinas sobre las fortalezas, deudas y el bregar de la psicología cubana. Psicología ambiental, salud y bienestar humano, educación y la historia de esta ciencia fueron algunos de los temas presentados por la Delegación Cienfueguera, integrada por dos especialistas, cinco en formato presencial y siete de manera virtual. Apostar por una psicología que se defina no por un marco geográfico, sino por su vocación de ayuda y servicio, sensibilidad humana y ejercicio científico y profesional fue otro de los llamados en el encuentro. En la cita se defendió la premisa de que el ejercicio profesional más pleno de la psicología es la garantía de un trabajo más integrado y sostenido en pos del bienestar individual y colectivo. La desigualdad económica de género y el contribuir a entender las causas que conducen y derivan en fenómenos como la inmigración forzada serán otros de los retos para esta ciencia en todo el orbe, así como la producción y difusión del conocimiento psicológico. Hacia la equidad, justicia social, inclusión, la lucha contra la pobreza, el ejercicio de acompañamiento a los procesos estructurales de la vida y el enfrentamiento a cualquier tipo de violencia, también se enfocaron los profesionales cienfuegueros que junto a Alexis Conde, jefe del departamento de psicología de la mayor institución de salud en la provincia, participaron en Ominis 2023. En un contexto global retador, Ominis es un espacio de intercambio científico, cultural y humano, es un puente hacia la oportunidad para aprender y dialogar desde nuestras diferencias y acercamientos en lo común. Yusniel González Hernández, Notizón.